¿Dónde me encuentro un lugar donde puedo bailar, donde puedo cantar karaoke, donde puedo disfrutar con mis amigos una mesita de billar o jugarme un futbolín? Yo quiero tener una fiesta interactiva, una fiesta alegre, una fiesta con premios y con alegría del gordo regalón. Te espero en Castro VIP todos los viernes y sábados. Ahí te realizo el evento de tus sueños. ¡Gracias!